Antes de marchar, de nuevo a la vida, de la corpomida, vuelvo a cantar. Cantar, 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 de tanto mirar al cielo, tiene los ojos azules, la mi Navarra, la que más quiero, Santo Cristo del Socorro y San Miguel, y San Miguel. Tiene los ojos azules, la mi Navarra, la que más quiero, Suspita, un pueblo negro, y un hoy en fin, y un hoy en fin. Tiene los ojos azules, me dando mirar al cielo, la mi Navarra, la que más quiero, Nieves, la peña, la barra, y te gustaré, y te gustaré. Tiene los ojos azules. 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 ¡Viva! ¡Viva!